El mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NBR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Uy, siempre está lindo hablar con Steffi, vamos a empezar por ahí. No estás sola, pero arrancamos con ella. Hola, Steffi. Hola, Alfred. ¿Cómo estás? Bien linda, ¿vos? Muy bien, muy bien. Justo estaba posteando una foto para que la gente se prenda ya a escucharnos. Muy genial, bárbaro, me parece bárbaro. Estoy entusiasmadísima esperando la fecha del encuentro, de los encuentros. Qué bueno. Entonces, ¿qué decís que no soy la linda? Yo también, estoy muy ansiosa. Bueno, vos seguramente más que yo. Yo tengo un gran entusiasmo. Tanto que tenía algunos compromisos esa semana, los corrí todos así, ¿viste? Para decir, tenemos que estar. Bueno, contanos, contale a los amigos, a la gente, esta visita que tenemos, cómo venís. No sé, te lo dejo en tus manos, vos que sos, además de todo, una gran conductora. Bueno, gracias, Alfred. Sí, estoy muy contenta. No se me va a dar la sonrisa en la cara, como verás. Estoy con Tomás, que es el profe de teatro que va a estar a cargo del grupo de niños y adolescentes. Vino a conocer el espacio, que no lo conocía, para verlo en vivo y en directo. Y estamos, ya como podría decir, afilando el lápiz para los últimos detalles, para este proyecto tan lindo, para este sueño que empieza a convertirse en realidad. Así que se los presento, él es Tomás. Hola, Tomás. Un gusto a todos. ¿Cómo va? Bienvenido, Tomás. Muchísimas gracias. Un placer recibirte. Déjame decir que nada puede haber más lindo en este momento que tomar gente talentosa como Stefi, hablo de los navarrenses, y tratar de impulsar este proyecto porque ella se ha ganado desde el afecto, desde el talento, justamente este apoyo para que pueda ir creciendo y para que pueda consolidar todo ese gran sueño. Así que espero que te sientas así en este espacio para que le demos envión también a tu segmento, que no es poco, ¿no? Esto de niños y adolescentes. Sí, la verdad que yo me siento muy contento con la convocatoria, con la invitación de Stefi a poder brindar estos talleres. No conocí a Navarro, es la primera vez que vengo a Navarro, me encanta, me encantó el lugar en donde vamos a dar los talleres, así que chochísimo. ¿Qué herramientas básicas deben utilizarse para justamente mover a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes? Cuando hablamos de un taller de teatro en infancias, en adolescencias, a ver, el taller de teatro, sobre todo en esas edades, no está pensado en un espacio para que los participantes, las participantes se conviertan en actores, en actrices, sino que es un espacio de exploración, exploración, investigación, expresiva, poética y corporal. Es por eso que no te pregunté cuáles serían los requisitos o las condiciones que había que reunir, sino más desde vos a ver cómo se exploraba esta situación. ¿Los requisitos? No, no, no. Es por eso que no te pregunté por los requisitos, sino porque entiendo que es desde vos hacia el otro, es la exploración, el encuentro, el descubrir. Sí, en absoluto, digamos. El que tenga ganas, la que tenga ganas, se pueda sumar. En principio van a ser dos encuentros intensivos, y la idea después es poder sostener un espacio anual. Lo estamos haciendo en dos grupos etarios, uno de más pequeños y otro de más preadolescentes y adolescentes. También por la especificidad del trabajo, porque no convoca los mismos juegos. Y esto, digamos, sobre todo hacer el hincapié en que actuar es jugar. Y en un taller de teatro, una de las tantas cosas que hacemos es actuar. Pero no solo es actuar, porque si no está como en el imaginario de que uno va al teatro y te tenés que subir al escenario, tenés que componer un personaje. Bueno, también. Pero hay un montón de otras cosas que hacemos en teatro, sobre todo divertirnos y pasarla bien. Yo siempre digo que cuando me deje de divertir, no trabajo más de esto. Justamente es magia, ¿no? Es diversión, es magia. Es descubrir tantas cosas que ni siquiera pueden definirse, porque cada uno tiene su propio proceso de descubrimiento y cada uno encontrará distintas cosas que le permitan moverse internamente. Por eso a mí me entusiasma tanto la posibilidad de que todos podamos engancharnos con esa idea general. Después se verá, sí, entre otras cosas, como vos decís, si se sube al escenario o no, pero hay otros condimentos desde el alma, desde el interior, que son los que tenemos que mover para ser mejores, además de todo. Totalmente. Totalmente porque antes que nada hacer teatro es un hecho colectivo, digamos, y es conectar con uno mismo y con un otro, ¿no? Yo siempre digo que incluso en aquellos espectáculos en donde hay una sola persona arriba del escenario, sigue siendo un hecho colectivo, porque se necesita de un montón de otros, otras... Son interventualistas, director... Claro. Entonces, digamos, es absolutamente interesante lo que pasa en los procesos creativos, porque uno en su casa, qué sé yo, puede jugar, puede... Pero lo que pasa con un otro, cuando mirás a un otro a la cara, cuando te conectás con la mirada del otro... Bueno, se trata como de jugar desde ahí, ¿no? ¿Quién sos? ¿Podés contarnos quién sos? Soy un pelado con barba. Ya empezamos a jugar. Soy Tomás. Actualmente vivo en Morón, en Provincia de Buenos Aires. Pero nunca digo de dónde soy, porque vivía en tantos lugares, incluyendo Ushuaia, Tierra del Fuego, que... No me ve. Claro, como que no sé dónde soy. Soy de todos lados. Tal vez en los años sea... ¿Qué sé yo? Sos del arte. Claro. Sí. Sos del arte. Bueno, hago teatro hace muchísimos años. Me recibí de profe hace 10 o 12, 13 años. Trabajo en educación formal, en educación en talleres independientes, y trato de hacer de todo un poco. Escribo, dirijo, actúo, trato como de moverme en el mundo teatral. Estefi, ¿por qué? ¿Cómo? Sabe mucho. Bueno, por eso lo elegiste. Por eso lo elegiste. Es obvio. Mirá, tenemos una amiga en común que se llama Leticia, a quien los dos queremos muchísimo, admiramos muchísimo, que sabe muchísimo teatro, sabe, digamos, lo experimenta desde muy pequeña. Y en principio yo le había convocado a Leti en el lugar de Tomás. Como Leti vive en zona sur, estaba muy complicada, ella da teatro para niñas, para adolescentes, da yoga también para niñas y adolescentes, dirige, actúa, es una genia. Y cuando le conté el proyecto veíamos que con ella no se podía, la logística era imposible. Me dijo, yo tengo la persona para vos, que vive en el oeste y va a llegar a Navarro perfecta. Eso también muestra el espíritu solidario, colectivo y de generosidad del mundo del arte, ¿no? En lugar de capitalizar para ella misma esto. No, yo tengo la persona, derivo, canalizo en otro esto. Sí, porque creo que acá lo que nos mueve a nosotros dos y a Leti también, aunque no esté, y ella apoya el proyecto y estoy muy contenta, la persona le decía a Tomi, tenemos que sacarnos una foto y mandarle, es que el teatro puede llegar a Navarro y que todo el mundo pueda estar acá haciendo teatro. Que el teatro llegue a todos los lugares del mundo, que todos tengamos la posibilidad de hacer teatro y que nadie tenga que irse de su lugar de origen para conocerlo. O para hacer un taller para explorar. Nada menos te propones. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Pero digo, ese es nuestro espíritu. Convengamos que nosotros damos los talleres y, o sea, no es el dar el taller y llenarnos el bolsillo por dar el taller y llegar a 5 metros que nos mueve, claramente. Obviamente vamos a vivir de esto y está buenísimo, pero no es eso lo que nos motiva hoy a estar hablando acá y tratando de que esto llegue a todos lados, ¿no? Entonces por eso creo que Leti me derivó con él y ya desde la primera, nosotros empezamos el contacto el año pasado de modo virtual. Creo que ya, primero, que me lo recomendara Leti era un montón porque yo confío muchísimo en ella y la admiro, pero ya la primera charla que nosotros tuvimos que fue una videollamada, uno se da cuenta, se entiende cuando está en la misma sintonía con otro. Y cuando el objetivo que tenemos está claro y aspiramos a lo mismo, creo que es lo más importante. Después formas, hay un montón de formas de hacer teatro, un montón. Y él va a tener su forma y yo voy a tener la mía porque somos dos personas distintas, creo que eso es grandioso también y que eso se pueda palpar en el mismo espacio también. Porque técnicas para hacer teatro hay miles, hay miles de formas para llegar al mismo lugar y está bueno que se conozca eso, ¿no? Que hay diversas formas y que cada uno tiene que elegir lo que le quede bien. No hay una. A veces parece curioso que uno debe aclarar que vamos a vivir de esto que es lo que nos gusta y como si no se pudiera hacer eso, como si no pudiéramos ver que esto es un aporte a la cultura, es cualitativo, es al crecimiento de cada uno, es un trabajo como todos y si lo hacen con pasión y porque les gusta es mucho mejor. Entonces tienen todo el derecho de vivir bien con lo que hacen. ¿Vos cómo crees que está viendo Navarro esta propuesta de avanzada, Estefi? Mirá, por las consultas que tuve por el Instagram y por todo lo que me dice la gente, la verdad, que hermoso, porque no sabés, Alfred, la cantidad de gente que me escribió deseándome suerte. Que ojalá que nos vaya bien, que qué bueno que se abría este espacio, que es genial. Falta que se conozca aún más y falta que nos conozcan a nosotros y conozcan la modalidad de trabajo. Eso es lo único que falta. Creo que hay predisposición de todos que yo sé, siempre es difícil llevar gente al teatro. Siempre. Acá, en Capital, en todos lados del mundo es difícil y siempre que uno se va del teatro también se va diciendo tengo que venir más seguido y tengo que hacerlo más seguido. Eso también hay que decirlo. Todos lo pensamos y lo sentimos. Creo que está súper receptiva la gente. Hace falta más convocatoria todavía, pero creo que para un acercamiento estamos súper bien. Tenemos 25 personas anotadas para una semana que hace que largamos el Instagram 10 días y que estamos hablando con vos que muy amablemente y amorosamente nos recibís en este espacio. y que ya me enteré que Alfredo está diciendo todo el tiempo de la escuela en la radio me dijo ayer Fito Fito Brescia tomando al frente. Tratamos, no, está muy bien, bueno. Porque Alfredo está hablando todo el tiempo de la escuela muy bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces ya somos 25, contanos para quienes todavía estén expectantes cómo pueden hacer, es tan fácil además. Sí, me escriben por WhatsApp, por Instagram, en la página de Instagram proyecto doble guión bajo ánima está en las destacadas en las historias destacadas y también tenemos en los feed en el post digamos del Instagram toda la información hacen clic y se comunican directo con mi WhatsApp para avisar lo que se quieren anotar el costo del taller intensivo es de 1.800 pesos para niños para adolescentes y para adultos hacen una hacen una reserva de la vacante con 500 pesos una forma también de comprometernos a ir sino muchas veces nos pasa que decimos voy, voy, voy y después llegue ese día y es dar el paso para decir acá concreto esta intención acá está concreto Sí, totalmente El Instagram recordarnos es el Instagram por favor el espacio de Instagram proyecto doble guión bajo ánima es el Instagram me pueden escribir a mi celular también 11 58 85 20 95 o a mi Instagram también Stacy Camachi se pueden acercar por mi casa también y vuelvo a repetir que si hay alguien que esté escuchando esto que quiere hacer teatro quiere conocer nunca hizo o ya hizo y tiene ganas de volver a hacer y no puede abonar ese dinero que igual se comunique con nosotros que hay espacio y que todo se solucione así que va a ser bienvenido también ¿Puedo agregar algo? si alguien se perdió con toda esta y necesita información desde la radio se la vamos a brindar yo se los recomiendo se los recomiendo a todos como me engancho yo mismo y les digo que es totalmente transformador así que vamos porque esto nos va a permitir también cambiar el mundo gracias alfre mil gracias los quiero chicos y nos vemos en los próximos días bienvenido amigo a este pueblo esta también es tu casa y que sea con mucho éxito que sea con mucho éxito muchísimas gracias un beso grande gracias por este tiempo nos vemos chau chau vamos todos anímate anímate dale ahí está la propuesta de Stefi y su grupo listo estamos en Instagram Facebook y Twitter buscanos como NBR La Radio o bien comunicate por Whatsapp al 2227 53 98 56 Hexa Digital te ofrece un buen servicio sumate a Hexa Digital fibra óptica para tu servicio de televisión por cable e internet a un precio inigualable estamos en calle 20 esquina 109 0 22 72 4 31 0 27 cambiaron muchísimas cosas transporte Matías también ahora realizamos comisiones por eso si compras y vendes por internet o necesitas traer insumos o mercadería para tu local negocio o taller llama a transporte Matías vamos a Luján Lobos Mercedes Zona Oeste y Capital Federal tenemos depósito tenemos depósito en Cava para que puedas mandar tu compra con total seguridad y nosotros traértela desde 2007 trabajando en transporte brindando responsabilidad seguridad y confianza no dudes si tenés que llevar o traer llama al 22 27 45 85 30 de Matías Barreira para que